Caminando por las calles céntricas de la ciudad de Arica podemos observar el poco uso de la mascarilla y el poco énfasis en la protección a nivel personal. Tenemos que recordar que en este 18 o en estas fiestas que se nos aproximan debemos tener un cuidado mayor, el uso de la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento y por sobre todo, testéate, testéate antes de cualquier junta familiar o de amigos. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19.